enmascarados gamers son y su espíritu es britannii y vamos por qué me volé a iniciar el juego apoco le di sin querer angelo mar? si le diste revancha porque sabes que esto resulta que lo estuvimos haciendo más fuerte que nosotros y no se por qué porque a pesar de que le estoy pegue y pegue mira no le pasa nada viste y es que su poder ver nada más cuando una vez le danse y comienza lo que no nos gusta es que todo el rato lanza comida ¿verdad? y él se la come vamos a derrotar tiene tiempo como que si está como con escudo y usas el poder de cubrir de convertirse al bajar y ya viste que como que lo empujas poquito es que estos monitos cuando les pegas a estos monitos no les pasa nada ¿verdad? es que estos monitos cuando les pegas a estos monitos no les pasa nada ¿verdad? ahhh no puedes ver enmascarados gamers son el pequeño ágelo mar y su papá en doc